No me traigas más ni punto, no te dejo ir a gusto No me traigas en casa, no me traigas en casa Ahí las chicas se denudan, ni siquiera tocas zapas No me traigas en la bala, no me traigas en la bala Lo verás en directo de aquí, con tus amigos patoteros de winter Lo podrás grabar y mirarte algo, y verlo muchas veces más Pon el replay, pon el replay No me traigas más ni punto, no te dejo ir a gusto No me traigas en casa, no me traigas en casa Te empatar toda la ropa y dialogas con gente loca La gente en pirana, la gente en pirana Lo verás en directo de aquí, con tus amigos patoteros de winter Lo podrás grabar y mirarte algo, y verlo muchas veces más Pon el replay, pon el replay Pon el replay, pon el replay Pon el replay, pon el replay